Hola queridos seguidores. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. Antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Aknaknzu, uno de los nombres más conocidos en el mundo de las series de televisión y el cine, perdió recientemente a su madre. El famoso actor intenta sobrevivir con el apoyo de sus amigos y fans durante este difícil proceso. Esta dolorosa pérdida de Aknzu provocó grandes repercusiones en el mundo de las revistas. Aknaknzu es un actor conocido por su personaje Miran en la serie de televisión Erkai y tiene una gran base de fans. Su madre, Ozlem Aknzu, era una persona querida que ocupaba un lugar importante en la carrera de su hijo. La repentina muerte de Ozlem Aknzu entristeció profundamente a toda su familia y sus seres queridos. Aknaknzu se despidió de su madre con una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. Aknzu compartió una foto de ella con su madre y escribió, mi querida madre, te extrañaré mucho. Siempre estarás en mi corazón. Esta publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Después de la publicación de Aknzu, sus fans y seguidores intentaron animar al famoso actor con mensajes de apoyo. Cientos de personas expresaron sus condolencias en los comentarios. Los amigos cercanos y colegas de Aknaknzu también compartieron sus condolencias en las redes sociales. Nombres como Hand Ercel, Murat Y LDRM y Demet Ozdemir declararon que estaban con Aknzu. Hand Ercel apoyó a Aknzu en su publicación en su cuenta de redes sociales. Ercel dijo, querido Akn, estamos contigo en este día difícil. Que tu madre descanse en paz. Hand Ercel y Aknaknzu participaron juntos en muchos proyectos y con el tiempo se hicieron amigos cercanos. El apoyo de Ercel durante este difícil periodo fue una gran fuente de moral para Aknzu. En su declaración tras la muerte de su madre, Aknaknzu dijo, mi madre fue mi mayor apoyo. Su ausencia creará un gran vacío en mi vida. La ceremonia fúnebre de Ozdem Aknzu tuvo lugar en Estambul con la participación de sus familiares y amigos. Muchos nombres famosos asistieron a la ceremonia y apoyaron a la familia Aknzu. Hubo momentos emotivos en la ceremonia fúnebre. Mientras Aknaknzu no podía controlar las lágrimas, sus amigos y familiares intentaron consolarlo. Hand Ercel también asistió al funeral y apoyó a Aknzu. Se observó que Ercel también estaba muy triste en la ceremonia. Después del funeral, Aknzu publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales. Me gustaría agradecer a todos los que estuvieron conmigo durante este día difícil. Su apoyo me da fuerza, dijo. Hand Ercel siguió apoyando a Aknzu después de la ceremonia. En una publicación que compartió en las redes sociales, dijo, estoy contigo en estos días dolorosos, Eikin. Siempre estaré contigo. Aknaknzu aún no ha hecho declaraciones sobre cómo continuará su carrera después de este periodo difícil. Sin embargo, la muerte de su madre afectó profundamente al actor. Los fanáticos iniciaron una campaña en las redes sociales para apoyar a Aknzu. Se compartieron miles de mensajes con el hasta y almohadilla Wearekn. Además de Hand Ercel, muchos nombres famosos también enviaron mensajes de apoyo a Aknzu. Especialmente de Metozdemir y Murat. Los amigos cercanos de Aknzu compartieron mensajes indicando que estuvieron con él durante este difícil periodo. Sus amigos le dieron moral a Aknzu para que se mantuviera fuerte. Aknaknzu es un nombre que a menudo ha expresado su fuerte vínculo con su madre. La pérdida de su madre fue una gran devastación para él. Ozlem Aknzu jugó un papel importante en la carrera de su hijo y siempre lo apoyó. Aknzu ha logrado el éxito de hoy con el apoyo de su madre. Aknaknzu está intentando superar este periodo difícil con el apoyo de sus fans y amigos. Los mensajes de apoyo que recibe en las redes sociales le dan fuerzas. Es curioso cómo continuará Aknzu su carrera después de este periodo difícil. Sus fanáticos esperan que se recupere y regrese a las pantallas lo antes posible. Hand Ercel fue agradecida por el apoyo que brindó a Aknzu durante este difícil periodo. Ercel expresa que está con su amigo en cada oportunidad. Aknaknzu intenta mantenerse fuerte después de la muerte de su madre. Su amor por su madre y la promesa que le hizo se encuentran entre los factores más importantes que lo mantienen con vida. Aknzu trabaja en varios proyectos para mantener viva la memoria de su madre. Quiere demostrar su amor por su madre con las obras que realizará en su memoria. La amistad entre Hand Ercel y Aknaknzu se fortaleció aún más durante este difícil periodo. El apoyo de Ercel fue un gran impulso moral para Aknzu. Aknzu continúa expresando su anhelo y amor por su madre en las redes sociales. Sus publicaciones atraen gran atención por parte de sus seguidores. Ercel también comparte mensajes de apoyo a Aknzu en las redes sociales. Estas publicaciones de Ercel son apreciadas por sus seguidores. Los fans de Aknzu continúan enviándole mensajes de apoyo en las redes sociales. Estos mensajes le dan una gran moral al famoso actor. Aknaknzu está tratando de mantenerse fuerte para superar este periodo difícil. Su amor por su madre y la promesa que le hizo se encuentran entre los factores más importantes que lo mantienen con vida. Aknzu intenta no perder la esperanza en el futuro. Con el apoyo de sus fans y amigos, pretende superar este periodo difícil y continuar con fuerza su carrera nuevamente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, queridos audiencias, adiós hasta que venga un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!